Gracias por estar con nosotros aquí en Voces Jóvenes, bienvenidos, gracias por seguirnos a través de Canal 49, así como las cuatro emisoras de radio y a quienes también lo están haciendo a través del portal de internet del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy vamos a estar platicando aquí en Voces Jóvenes acerca de los planes que tenemos en esta etapa de nuestra vida, cómo vemos hacia el futuro y por eso quiero agradecer que nos acompañe el psicoterapeuta Juan Pablo Pérez Moreno, bienvenido. Michelle, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Pues de pronto cuando empezamos a pensar siquiera en fortalecer un plan de vida hay muchas dudas que nos surgen, ¿cuál sería la importancia de que cada uno de los que nos están escuchando lo hagan? Es, estamos hablando de nuestras vidas y entonces es algo muy importante de dedicarle tiempo de calidad y espacio para reflexionar y entrar en contacto con nuestras necesidades y con nuestros anhelos y con nuestros sueños y también pensar en cuál es la forma en la que queremos servir y contribuir. Sería entonces, vaya, bajo ese esquema de que pues todas las personas dicen por ahí tenemos una misión en la vida y entonces pues de ahí que sea importante que cada uno también empecemos a planificar lo que queremos hacer. Sería, para quienes nos están escuchando, ¿cuál sería la manera más sencilla de hacerlo? ¿Con metas a largo plazo, corto plazo, vamos cumpliéndolas poco a poco? ¿Qué sucede en esto? El primer paso es entrar en contacto con nosotros mismos, porque si nos sentamos a planificar de entrada nos estaría faltando mucha información y esta información nadie más nos las va a dar más que nosotros mismos. Normalmente la orientación vocacional nos hacen exámenes psicométricos y nos pueden dar ciertas ideas e indicios de cuáles son nuestros intereses y nuestras facilidades, pero hay una parte dentro de nosotros que solamente nosotros conocemos y es muy importante entrar en contacto con ella para que podamos tener más información y elementos para poder planificar correctamente. Entonces partimos de la idea de que hay que conocernos primero. Así es. Ya posteriormente entonces podemos pensar a lo mejor en lo que nos gustaría hacer. ¿Qué papel juega de pronto ahí? Por ejemplo, profesionalmente decimos a mí me gustaría algún día trabajar en tal lugar, pero también pues hay muchas personas que nos dirán, es que ¿por qué vas a estudiar eso? ¿Por qué te quieres dedicar a eso si a lo mejor ya no hay un futuro económico en ese tipo de carreras? ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Mira, es una decisión muy difícil porque todo el mundo opina y la vida es nuestra y los que vamos a asumir las consecuencias y los que tenemos la responsabilidad somos solamente nosotros. Y es muy fácil recibir consejos de la gente que tenemos alrededor, muchas veces bien intencionadas porque nos quieren y nos desean lo mejor, pero sí es algo que necesitamos entender que es nuestra responsabilidad, pero no significa que tengamos que estar solos. Hay muchas personas que nos pueden escuchar y sin juzgarnos y nos pueden reflejar las mejores cualidades que tenemos y nos pueden compartir de su experiencia, pero es importante que siempre seamos fieles y leales a lo que nosotros queremos y tener mucho cuidado de las expectativas del entorno. Muchas veces los padres, la familia, tienen muchas expectativas puestas sobre nosotros mismos y esto puede generar mucha angustia. De hecho, en mi tesis de maestría que es sobre orientación vocacional, pude distinguir que el 90% de los chavos que entrevisté, todos tenían altos niveles de ansiedad, eran muy pocos los que decían que estaban tranquilos con esta toma de decisión. Y entonces me pregunté quién está ayudando y acompañando a los chavos desde esta perspectiva de acompañarlos emocionalmente en una decisión tan importante que les puede afectar por el resto de su vida. ¿Qué implicaría hacer un proyecto de vida? Mira, la primera parte, como te decía, es hacerse un espacio. Actualmente los jóvenes están sobreestimulados. No es que estén sobreestimulados, hay muchas formas de entretenerse y no se nos ha enseñado, no se le da mucha importancia a prestar atención a lo que nos está sucediendo. Cuando algo nos genera un poco de angustia, nos desviamos y podemos entrar fácilmente a Facebook o ver la televisión o irnos con los cuates. Pero lo primero, lo primero es aprender a hacer espacio y aprender a estar solo uno con uno mismo. Espacios sanos y saludables de soledad. Una vez que ya estamos en contacto con nosotros mismos, va a haber mucha información que va a empezar a surgir. Es probable que sintamos miedos y ansiedad. Ahí es donde muchas veces recibir la contención de un adulto nos puede ayudar, o de un profesional, o de un maestro, o alguien cercano. Y una vez que empiezan a surgir nuestras necesidades, realmente estas necesidades nos hablan de cosas que anhelamos profundamente. Y estos anhelos, curiosamente, están compartidos por todos los seres humanos. Todos queremos tener un sentido de propósito y de significado, de contribución. Y cuando nos permitimos entrar a estas preguntas, mucha información empieza a surgir. Algo que yo creo que es muy importante en este proceso es la creatividad. Tiene que ser un proceso gozoso. Porque si no lo es, vamos a sacar información de un lugar un poco constreñido. Por eso es muy importante que sea un proceso donde entremos en contacto con nosotros, con nuestras emociones, con nuestros sueños y anhelos. Y luego empezar a jugar con todas las posibilidades. Porque realmente, si lo piensas, las posibilidades son inmensas. Y hay varios lugares para cada uno de nosotros. No es que exista solamente una respuesta. Existen muchas respuestas que nos pueden llevar a una vida plena y llena de vocación y de pasión. La trascendencia, de pronto la felicidad, ¿son objetivos de todas las personas? Sí, en el fondo, sí. Muchas veces creemos que hay otras, como el dinero, por ejemplo. Pero si lo piensas, el dinero, en el fondo, está tratando de satisfacer necesidades más profundas. Que pueden ser la de alimento, techo, movilidad, autonomía, libertad. Pero el dinero en sí es una estrategia para lograr satisfacer necesidades. Por eso es muy importante conocer cuáles son realmente nuestros anhelos y nuestras necesidades. Si podemos hacer eso, va a ser mucho más fácil que hagamos una elección de vida que sea congruente con nuestros valores y con lo que es importante para nosotros. Hace un momento que nos comentabas, de pronto, cómo influyen los padres de familia, nuestro entorno, a lo mejor nuestros amigos, pues también está, vaya, el otro extremo, ¿no? En donde influyen demasiado. ¿Hasta qué punto nosotros tendríamos que decir, basta y ahora me toca decidir a mí? Pues cada historia es diferente. Pero, efectivamente, el chavo, el joven, es la persona que tiene la responsabilidad sobre sus decisiones. Lo que sucede es que durante muchos años, la mayoría de las decisiones las tomaban los padres. Y esta es probablemente de las primeras decisiones importantes, junto con entrar a una vida sexual activa, en la que el joven tiene que tomar el riesgo. Y puede ser muy amenazante tanta incertidumbre. Y es importante también la labor que los padres puedan detectar y estar sensibilizados con lo que el hijo está necesitando. Si está necesitando espacio para tomar sus propias decisiones o si está necesitando algo de apoyo para ayudarle a que tome esas decisiones. Bien, estamos platicando con Juan Pablo Pérez Moreno, él es psicoterapeuta, acerca de la planificación de nuestra vida. Y, bueno, aquellos planes que, bueno, nosotros en este momento comenzamos a fijar y que, pues, además incluyen algunas metas. Así que quédense con nosotros aquí en Voces Jóvenes. Vamos a hacer la primera pausa. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Voces Jóvenes. Quiero recordarles que en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, Voces, y también en Twitter para que nos envíen todos sus comentarios, sugerencias, temas a tratar aquí en este programa. Entonces nos pueden también ubicar Twitter, Voz-es, y en nuestro correo electrónico, Voz-es, arroba, hotmail.com. A quienes prefieren llamarnos por teléfono, 243-6200, extensión 184 y 158. Estamos platicando el día de hoy acerca de la planeación de la vida de los jóvenes con Juan Pablo Pérez, quien es psicoterapeuta y que, bueno, pues, ya nos comentabas acerca del por qué comenzar a fijar ciertas metas de cada uno de nosotros. ¿Cuáles serían las ventajas de hacer esta planeación? Pues nos ahorra muchas vueltas. Nos ahorra sufrimiento innecesario. Dentro de las investigaciones que he hecho, resulta que en México tenemos una tasa de exerción más o menos del 40-50% en las universidades. Y esto siendo la falta de orientación vocacional adecuada de las primeras causas. Todo esto genera un costo como padres, como sociedad. Y también, pues, los chavos se estresan muchísimo en todo este proceso, ¿no? Entonces, poder dedicarnos un tiempo de calidad o el tiempo que sea necesario para poder tomar una decisión que vaya de acuerdo a nuestros valores, nuestros intereses y nuestras habilidades, este es un tiempo muy bien invertido. Pareciera que cuesta mucho trabajo a veces a los jóvenes, pues, planear en los distintos ámbitos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, personal. Yo me quiero casar a cierta edad, yo quiero tener hijos, etcétera. Y por el otro lado también, ¿cómo compactarlo con el tema profesional, con el tema académico? Yo quiero seguir estudiando, quiero hacer una maestría o un doctorado, etcétera. ¿Cómo logramos esta comunión? Mira, para empezar, los jóvenes están tomando una decisión de vida muy importante a muy temprana edad. Realmente, muchos estudios demuestran que el cerebro no ha terminado de desarrollarse y aquella parte que se encarga de proyectar y entender las consecuencias de las decisiones que vamos a tomar hoy no está del todo desarrollada. Entonces, anteriormente existía mucha presión porque se necesitaba que la mano laboral estuviera trabajando para traer comida a la casa. Y ese sigue siendo el caso en muchas ocasiones. Y los chavos, pues, ni modo, tienen que tomar una decisión y ponerse a estudiar y muchas veces trabajar. Pero yo, por la experiencia que tengo de trabajar en mi consultorio con chavos, me he dado cuenta que si se pueden dar la oportunidad de vivir la experiencia, de involucrarse en aquello en lo que piensan estudiar, van a recibir una información muy valiosa para poder tomar una decisión mucho más acorde a lo que realmente quieren. Hay muchos que van en el día a día, no les gusta planear. A lo mejor esto viene incluso desde la edad, ¿no? Nunca tuvieron, es un hábito incluso el planear. Es normal que los jóvenes vivan al día al día. De hecho, venimos de un mundo que éramos niños antes, donde vivíamos el presente. Era lo único que existía. La capacidad de aprender a planear es una habilidad que vamos desarrollando. Pero, al menos que lo aprendamos en casa o en las escuelas sean muy específicos con eso, que sería una habilidad, una competencia muy interesante a enseñarles, pues, la única forma de aprender a planear es empezando, dando los primeros pasos. Y la planeación no es un guión escrito. Es como un pautamiento que nos da una noción hacia dónde queremos dirigirnos. La vida es mucho más que planear. En realidad, la vida es vivirla. Entonces, la planeación no es un destino al que queremos llegar. Es una dirección a la que nos queremos dirigir. Porque son tantas las posibilidades que esta planeación nos va a ayudar a tener una noción hacia dónde más o menos queremos ir. Pero, en realidad, en la vida, vamos empapándonos de experiencias que nos van dando nuevos elementos para corregir o tomar nuevas decisiones. Ahora, una vez que ya lo decíamos desde el primer bloque, que las personas comenzamos a conocernos en primera instancia, a saber qué es lo que queremos. Después, a lo mejor, a delimitar cuáles son nuestros objetivos. Después de esto, y ya que tenemos una planeación, digámoslo así, ¿qué seguiría para poder consolidar nuestro proyecto de vida? El compromiso es la parte fundamental, porque el compromiso es la que nos va a llevar a la acción. Un plan sin implementación simplemente se queda ahí en el escritorio. La parte muy importante es la energía que vamos a dedicar para llevar nuestro plan en acción. Y es el compromiso que necesitamos. Y en la acción vamos a recibir mucha información, y que es la información más valiosa porque es el aprendizaje que emana de la experiencia. Y todo el mundo y en las escuelas nos pueden decir teóricamente qué es lo que deberíamos hacer, pero no existe mayor información que sea más valiosa para nosotros que la que emana de nuestra propia experiencia. Entonces, es un proceso. La planeación, más que ser un objetivo, es un proceso orgánico que se va actualizando a medida que vamos avanzando en nuestro camino. En este proceso incluso del compromiso hay seguramente un valor que salta a la vista. La disciplina, ¿no? Y la disciplina pues que también es necesaria, fundamental, para lograr entonces consolidar estos proyectos. Efectivamente. En psicoterapia observamos que hay dos tipos de disciplina. Aquella disciplina que emana de una autoridad exterior, y lo que sucede con esa disciplina es que muchas veces genera resistencia. Y nos quedan de dos, o someternos o rebelarnos. Pero la disciplina que funciona para este proceso es la disciplina que surge de adentro. Y es una disciplina que le queda clara, le queda claro cuáles son los objetivos y las necesidades que quiere satisfacer. Entonces, es una disciplina que motiva y es una disciplina que a la medida que avanzas genera suficiente retroalimentación para seguir motivado a esforzarse, a cumplir con los objetivos que uno se fue planteando. Bien, estamos platicando acerca de por qué los jóvenes tenemos que realizar un plan de vida. Vamos a hacer otra pausa aquí en Voces Jóvenes y regresaremos para abordar, para seguir abordando ese interesante tema. Gracias, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Voces Jóvenes. Estamos hablando acerca de cómo hacer planes de vida. Por ello, pues estamos además agradeciendo mucho la atención que tiene Juan Pablo Pérez Moreno, quien es psicoterapeuta y que, bueno, pues ya nos ha informado acerca de algunos puntos que tenemos que tener en cuenta para fortalecer nuestra planeación. Y, pues, es importante también que la gente conozca que va a haber unos cursos intensivos, además, para todos los que estén interesados en este tema. Así es. Estoy organizando un taller junto con AMEP, Asociación Mexicana para la Profesionalización en la Educación. Los próximos 11, 12 y 13 de diciembre, que son viernes, sábado y domingo. Es un taller intensivo, muy dinámico, aunque vamos a ver algo de teoría. Es lo que voy a hacer es invitar a los chavos y a las personas, inclusive, que estén estudiando una carrera y que estén confundidas y que crean que no es la onda, o inclusive si terminaron la carrera y sienten que todavía les está faltando como encontrar esa vocación, esa pasión en lo que se estén involucrando. Los voy a llevar por un proceso donde vamos a iniciar generando condiciones para que ellos puedan expresar lo que estén viviendo en un ambiente seguro y haciendo ejercicios dinámicos, divertidos, donde se movilice mucha energía, poder contactar con nuestro centro de valoración, con su centro de valoración, para que ellos puedan empezar a visualizar y soñar en lo que les gustaría algún día alcanzar. ¿Cuál es el perfil de las personas al salir de estos cursos? La idea es que contacten con su energía vital, porque muchas veces en este proceso estamos tan angustiados y con tanta presión que nos olvidamos de algo muy importante, de gozar el camino, de divertirnos, de entusiasmarnos por lo que está por venir, de tener claro cuáles son las razones profundas por las que nos vamos a comprometer en un camino. Y si, entonces las personas que salgan van a salir motivadas, entusiasmadas y con mucha mayor claridad de qué es lo que quieren hacer. Hemos dicho lo que le toca hacer a cada uno, principalmente a los jóvenes, para poder hacer toda esta planeación de lo que ellos quieren realizar en su vida. Pero seguramente pues también habrá padres de familia que nos estén escuchando. ¿Qué decirle a ellos si de pronto también observan que sus hijos vayan, no tienen un rumbo definido? Todos los hijos vienen con la capacidad de crecer y desarrollarse sanamente. El trabajo de los padres es generar las condiciones y confiar en que su hijo va a poder lograr por él mismo. A veces, como venimos de la formación de niños, antes de que fueran adolescentes, queremos como resolverles muchas cosas, pero de verdad confiar en que sus hijos tarde o temprano van a encontrar un camino propio. Pero si los presionamos de más y no somos cuidadosos con nuestras expectativas, les ponemos más carga y más peso. Entonces, yo les diría que confíen en ellos y que los cuiden, que tengan reglas claras, límites claros, de cuáles son los comportamientos que están, que no promueven, o sea, tener cuidado con los comportamientos que no promueven el desarrollo, como estar demasiado tiempo pegado en la tele o en internet, pero que confíen en ellos. Juan Pablo, quiero preguntarte, ¿qué tan importante es el rol que juegan, pues vaya, el entorno socioeconómico? Porque habrá muchas personas que digan, es que yo quiero seguir estudiando, me quiero desarrollar, pero tengo ciertas limitantes económicas que pues entonces esas me están orillando a que tenga que tomar otro camino. Mira, yo creo que definitivamente el entorno influye, pero lo que influye más es la voluntad de las personas de querer salir adelante. Una persona con claridad de lo que quiere en la vida va a poder sobrepasar cualquier obstáculo que sea, sobre todo porque una de las condiciones humanas es la de cooperación. cuando nosotros vemos a alguien que está comprometido en lo que quiere alcanzar, normalmente las personas vamos a contribuir para que así sea. Es como, es un poco como mágico. En la medida que uno se compromete y cree firmemente en lo que hace, y en lo que quiere alcanzar, es como si todas las, es como si el entorno conspirara para que así fuera. Entonces, no, yo invito a las personas que estén viendo, es que si creen que tienen limitantes económicas, que son limitantes que tenemos normalmente en la cabeza. Si te comprometes a hacer caso a lo que realmente quieres, de verdad lo vas a poder lograr. ¿Esa sería básicamente la clave del éxito? El éxito de una vida feliz, que es todavía más profundo, que el éxito que puede ser efímero. Una vida feliz integra muchos aspectos. Una vida profesional, en lo que haces algo que te gusta, una vida familiar, amigos, contacto con la naturaleza, es muy amplia. Y entonces yo consideraría que en mis términos, una persona exitosa es una persona que es feliz. Claro. Reitéranos entonces, para las personas que estén interesadas en poder asistir, y sobre todo, pues poder escuchar más acerca de lo que nos has comentado el día de hoy, dónde se va a estar realizando este curso, y vaya todas las especificaciones al respecto. Mira, se pueden meter a la página de Facebook, ahí está Amep México, y ahí van a ver información del curso. También se pueden meter a mi página, que es terapeutahumanista.com, y ahí estoy informando sobre este curso y otros cursos que estoy dando, terapeutahumanista.com. Y va a ser el viernes, sábado y domingo, 11, 12 y 13 de diciembre. Empezamos a las 5 de la tarde, y es prácticamente todo el día, el fin de semana. Y está diseñado de esa forma para que sea una inmersión total, y para que realmente sea un proceso donde el chavo, la persona, pues contacte, y pues pueda llevarse un producto que le permita dirigir con mayor sentido su vida. Perfecto, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en Voces Jóvenes. Michelle, muchísimas gracias por la invitación. Juan Pablo Pérez Moreno, quien es psicoterapeuta, y que bueno, pues nos ha hablado acerca de cómo realizar nuestro proyecto de vida, cómo ir planeando cada uno de los objetivos que tenemos de nuestra existencia. Ya nos vamos, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Voces Jóvenes. Yo soy Michelle Onofre, y los esperamos en la próxima emisión. Voces Jóvenes ¡Gracias!